¿Qué tal, Larluz? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Bien, bien. Bueno, están poniendo en marcha esta campaña. ¿Qué piden? Frazadas, colchones, ¿qué es lo que están pidiendo? O alimentos, nada más. Sí, estamos solicitando la colaboración de alimentos no perecederos. Como vos adelantabas, colchones, frazadas, lavandina, artículos de limpieza, pañales, todo lo que por ahí le puede hacer falta a esta gente que vos adelantabas, que son a veces, han sido vecinos de nosotros por una cuestión de turismo. Entonces hoy no podemos estar ajeno a la necesidad de ellos. Marcos, ¿esto que recaudan ustedes, se lo llevan a los bomberos de Luján? Lo que nosotros vamos a recaudar va a ser en sí, repartido en distintas localidades. Hoy yo justamente a la mañana estaba escuchando que son casi más de 30 municipios que están, algunos más, algunos menos, bajo el agua. Entonces vamos a tratar de que llegue repartido por ahí los elementos y para una mayor tranquilidad justamente también adelantarte que esto, como se hizo el año pasado y el anteaño pasado en las anteriores inundaciones, una unidad del cuartel va a viajar para acompañar todos estos insumos que la gente va a ir trayendo justamente al cuartel. Claro, porque ustedes son gente que da garantías, ¿viste? Por ahí alguien hace un esfuerzo y se compra un colchón o compra dos o tres frazadas, se la lleva y dice esto, vaya a saber dónde corno termina. Pero la verdad que si ustedes garantizan la entrega en mano, uno ya se queda más tranquilo. O ustedes se lo entregan a los bomberos que están hoy metidos con el agua hasta el cuello. Sí, justamente estamos evaluando eso con nosotros con la gente de Salto. El jefe de bomberos de Salto es el director provincial de capacitación de la provincia de Buenos Aires a nivel bombero. A noche tuve en comunicación con él, justamente con la gente de Luján también, en el jefe de Luján, hemos tenido contactos y nosotros vamos todos los años a hacer una exposición a Luján, que lo hacemos justamente en todo el predio de la Basílica. Y hoy están pasando un momento tremendo. Entonces tenemos contacto con los jefes de una cuestión de reuniones que siempre hacemos a nivel federativo o provinciales. Siempre tenemos ese acercamiento con la gente que hoy está padeciendo esto. Y como estamos mirando los medios nacionales que están trabajando de hace ya casi una semana ellos. Sí, sí, además están trabajando 24 horas, se turnan. 24 horas. Para que vos tengas información, Roberto, nosotros estamos de hace ya casi 5 días. Nuestra región, que es la región sudeste, que abarca todo lo que es la zona de Ayacucho, Madariaga, Pinamar, Géz, El Vidal, Mechongué, todos estos cuarteles. Hasta el mismo lado, ya estamos ya en alerta amarilla con el personal. Ya hemos juntado personal. En el momento nos dicen, tienen que salir. Y agarramos una de las unidades y empezamos a levantar gente, personal. De otros cuarteles ya tenemos los dos preparados. La gente que se ha adquirido un elemento de seguridad para tratar de ir a trabajar a esos lugares. Así que estamos en alerta amarilla nosotros en estos cuarteles. Así que bueno, y también estamos con esto que vos adelantabas, juntando insumos ya del día de ayer en el cuartel central para tratar de llevarlo dentro de una semana, diez días más tardar, porque todavía lo peor no pasó. Claro, hay que volver a casa y está todo mojado y en la cena no quedó nada y la cocina no anda y la heladera se me quemó el motor y bueno, todo un lío de una galleta. Sí, todavía lo peor todavía no ha venido por una cuestión como decir. Y ahora empiezan a ver, bueno, todo lo que el agua trae y lleva, empieza a ver la gente qué es lo que le ha quedado y qué es lo que se ha llevado el agua también. El 17 de agosto se conmemora la muerte, se recuerda la muerte del general don José San Martín y ustedes van a tener una movida ahí, ¿verdad? Sí, también va a haber una unidad justamente en el acto y en el desfile, una unidad con personal de bomberos recolectando todo lo que la gente por ahí acerque en ese día. Justamente estos días son medio por ahí, medio problemático para que la gente se acerque por la lluvia, por el frío, pero esperemos que esto merme, que a partir de estos días empiece a ayudar también el clima en estos lugares y se acerque la gente al desfile y trate también de traer insumos para ir recolectando, que mucha falta hace. Todo es útil. Yo veía ahí en Luján que la gente, en una nota periodística, pedía arena. Nosotros la verdad que nos sobra arena por todos lados acá. Viste, para embolsar y poner en las puertas para que el agua no ingrese. No sé, a mí me llamó la atención porque digo, pucha, nosotros estamos en condiciones de mandarle, solo de la limpieza de nuestras calles le podemos mandar, no sé, tres, cuatro camiones de arena a esta gente. Por ahí ahora es un poco más tarde, ¿no? El pedido que están haciendo, si vos te lo ponés a pensar, es un pedido desesperado. Sí. Porque hoy ya, teniendo el agua como está en las casas, en algunos lugares, ya no lo frenaban ni con bolsa de arena. Claro, ya ahora no se puede. Pero la gente pide a veces, bueno, vamos a tratar de hacer lo imposible para que por lo menos frebemos lo poco que nos queda. Claro, claro. La verdad que es algo interesante que vos estabas diciendo, el tema de la arena, pero bueno, vamos a tratar de, de a poco, yo siempre digo que los argentinos somos solidarios en estos momentos. Sí, sí. Así que ahí dejamos de lado todo, dejamos de lado todo, todo partido político, toda diferencia que podamos tener a veces, y la gente se vuelca a las calles y colabora, y bueno, este es un momento, lamentablemente, que no nos gusta padecerlo, más hay que la gente también lo padezca, pero bueno, hay que tratar de poner nuestro granito de arena para que esa gente que hoy está en este momento tan difícil salga adelante. Marcos, gracias por este contacto en la mañana, ha sido muy amable, y la mejor de la suerte. Siempre atento con nosotros, eh. Hasta luego, hasta luego, un abrazo. Hasta luego.